¿Qué es la estructura del tipo del delito culposo y relación del tema con la responsabilidad penal del médico? Hace un rato cuando hablaba de los principios constitucionales decía que la responsabilidad penal es parte del hecho de una persona y se tiene que analizar si la persona hizo está previsto en el código penal como una conducta delictiva y punible. Y para eso mencioné tantos criterios como la causalidad, la imputación objetiva, etc. En este caso, de la estructura del delito culposo, primero tengo que decir que nuestro código penal es sabio porque no dice que todos los hechos que son punidos de tal manera, ejecutados por dolo, ejecutados por culpa, tendrán una pena distinta. O sea, no hay una estructura de los delitos culposos que sea aplicable a todas las acciones. Los delitos culposos son, dice la doctrina, un numerus clausus. O sea, determinados delitos culposos. O sea, determinados delitos son culposos y el resto son delitos dolosos. Hay un problema también con el dolo eventual, en el cual no voy a ingresar en este momento porque es un poco ajeno a la clase en sí. Pero me interesa destacar el artículo 84 del Código Penal, que dice, será reprimido con prisión e inhabilitación, no digo la cantidad porque lo lee cualquiera en el código, pero es importante que se diga con prisión y con inhabilitación. Generalmente cuando hay un caso penal que afecta a un médico, los médicos le tienen más temor a la inhabilitación que a la prisión. Porque, salvo casos muy raros, es muy difícil que le aplique prisión. Pero inhabilitación le significa no poder ejercer su profesión durante el tiempo que dure la condena. Pero dice, inhabilitación especial, el que, por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o en observancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo. Por eso, por esos hechos, causar a otro la muerte. Entonces, me interesa señalar lo siguiente. Dice, por imprudencia. ¿Qué significa la imprudencia? La imprudencia significa que la persona que se imputa por un delito, ha hecho lo que hizo y produjo el resultado, en este caso, muerte, porque dejó de tener la cautela y el cuidado necesarios para no producirlo. Eso es imprudencia. Me interesa destacar también que cualquier imputación que se haga por este delito del homicidio culposo del Código Penal, tiene que decir de qué se lo acusa concretamente, para que el hombre pueda defenderse. Por eso, es erróneo el método de hablar solamente de infracción del deber de cuidado. El deber de cuidado es cualquiera de ellos que no se ha contemplado. Pero la imprudencia es el hacer de más. Justamente, la imprudencia es falta de prudencia, o sea, falta de un obrar cuidadoso. Negligencia. La negligencia es una cuestión negativa, porque el individuo, en este caso el médico, no prestó atención suficiente a lo que estaba haciendo y pudo llegar a un resultado que supiese podido evitar poniendo diligencia en su actuar. Es muy frecuente en el ámbito de la imputación médica que se hable de negligencia y se señale que el médico debió hacer tal cosa. Y efectivamente, después de llegar el momento del juez y el perito pueden señalarle cuál hubiera sido la conducta que hubiera evitado el resultado. Dice también, impericia en su arte o profesión. La impericia es la falta de atención a la práctica que corresponde a adoptar. En el caso médico, obviamente, la impericia es la falta de atención a las reglas del actuar médico. reglas que se han aprendido en las universidades y que continuamente deben ser actualizadas en congresos y estudios que se tienen que hacer cuando la actuación del médico requiere una especialidad concreta. Dice, inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo. En materia médica existen reglamentos que es necesario adoptar y es necesario seguir. Y justamente es tan compleja la actividad médica que no hay reglamentos para todo. justamente cuando en los hospitales o en los sanatorios importantes se debaten en comités de ética los problemas que han surgido y que no están resueltos por la ciencia antes de que aparezcan. Entonces, todas estas cuestiones dan lugar a la responsabilidad penal del médico. Que como digo, es un tema difícil, es un tema que requiere estudio y al cual los abogados tenemos que ingresar de la mano del auxilio que nos pueda dar un especialista médico en la materia. Gracias. 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 Gracias.